Oré, 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 orá Oré, 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 orá Un río petreño va a nacer Un niño pequeño, un niño pequeño va a nacer Un niño pequeño ¿Cómo se llamará Emanuel? 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 Oré, 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 orá Oré, 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 orá Oré, 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 orá Oré, 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 oré Oré, 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 oré ¿Cómo se llamará Emanuel? ¿Cómo se llamará Emanuel? ¿Cómo se llamará Emanuel? Oré, 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 oré Oré, 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 orá Oré, 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 oré Oré, 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 oré Oré, oré, oré Oré, oré, oré